Sa, sa, chequeando Miren para arriba, coño Que ahí ya viene un temporal Donde quieran que se mete Ay, Ale, le digo mi gente Se llama a te y dice que no está Oye, ven acá conmigo Vámonos a despertar Que si no está corriente Se nos sale de repente Y de nuevo hay que empezar Que de nuevo hay que empezar Corazón Ay, Ale, ven con razón Te quiero bien, Rumbón Manda pa' la tierra Lo que nadie tiene Rumbón Vuelve, espírame al revés Que si no coge la sienta Oye, ¿qué pasó? Mientras todo el mundo duerme En quien pasan los pibón Hay que si no se desprende Y los pajaritos muerden Y se nos culpan el rumbo Rumbón Ay, mi hombre sin cabeza Ven y dile cómo ven Que cuando el monstruo se despierta No hay nadie que se le acerca No se duerman otra vez No se duerman otra vez Corazón Ay, Ale, ven con razón Te quiero bien, Rumbón Deja que me venga Lo que el alma quiere Es bien, Rumbón Mírame al revés Que si no coge la sienta Ah, ah, ah Ehorito Rígale con el piano Así Oh, 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 oh Willy con él Willy con él Willy con él Oh, in that Oh Corazón Corazón Te quiero bien, Rumbón Ay, Ale, Ale Como una pa' la tierra Que el alma quiere gozar Que si no coge la sienta Ah, ah, ah Corazón Te quiero yo bien, Rumbón Te quiero bien, Rumbón Ay, Ale, estírame el rumbo Te brumbón Mírame al revés Que si no coge la sienta Ah, ah, ah Que si no coge la sienta Ah, ah, ah Que si no coge la sienta Ah, ah, ah No coge la sienta Ah, ah, ah Y, 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 Y ¡Gracias!